Música Estar aquí en estas instancias yo creo que es un recuerdo de dedicación de ustedes Bien adelante, espero verles en futuras elecciones, en futuros equipos de primera, segunda Donde ustedes quieran sepan que las mujeres tenemos el derecho de practicar el fútbol Que nadie tiene el derecho de decirnos que no podemos La verdad me agrada mucho saber que hay tantas mujeres y tantas personas apoyándolas para que ustedes jueguen al fútbol Las felicito y que Dios me las bendiga Vamos a premiar al subcampeón en esta categoría, Club Esport para el Caminés ¡Aplausos! 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 ¡Una, dos, tres! Bueno, y también felicitar al equipo de Coronado, Fútbol Femenino Coronado, por hacer las campeonatos, su 17 torneo de la amistad. ¡Felicidades! 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 ¡Primero a mi, y después a todos a ellos! ¡Una, dos, tres! ¡Listo, ahora comemos! ¡Listo! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡No hay músculo!